En los órganos democráticos en Granada, pues nos unimos al resto de compañeros que llegaron ayer en autobús. Y fue un día estupendo porque vino muchísima gente, muchísimos compañeros de organizaciones como Estón de Sánchez, gente de Granada de Andalucía que nos apoyaron a hacer esta última etapa. Y ha sido estupendo y ahora veis el ambiente que hay aquí, que vamos a iniciar las cuatro o cinco últimas etapas con muchísima ilusión y siempre a todo el mundo que se sube a estas cosas. Nos vemos en Madrid. ¿Qué crees tú que va a pasar el día 22? Yo creo que el día 22, en primer lugar para mí es fundamental que seamos muchísima gente. Y a partir de que seamos muchísima gente, creo que nos podemos quedarnos en el paseo. Y como se comenta, pues eso es lo que también temen a veces los poderes fácticos y por eso no le están dando mucha publicidad. Porque temen a que la gente quiera que generalmente a partir del día 22 cambien algunas cosas, cambien lo que tiene que cambiar y desde luego no nos siga gobernando la troika con este despotismo y con este avasallamiento de nuestra gente.